¿Qué tal se vuelven bienvenidos a un nuevo vídeo? Ya estamos aquí, bueno, ya es el último día del fin de semana Ya se acaban las vacaciones de este fin de día Mañana tenemos instituto o algunos colegios A ver, lo hemos pasado bastante bien, ¿no? La verdad es que sí, eh Está muy agorriendo Así que, bueno, hemos tenido algunas rivalidades entre los dos teams Y la verdad que han sido duras Así que por eso nosotros ya nos vamos ya para nuestra casa y os quedáis limpiando, ¿vale? Sí, venga, venga Claro, es que, ¿qué dices? ¿Qué dices? No lo que sí, bro No, no lo que sí Y por qué no, después de todo lo que nos habéis hecho, a limpiar Claro, qué menos Es que tienes que limpiar Siempre todo lo hacemos nosotros y ahora hacer algo vosotros Claro ¡Abrí! ¡Abrí! Que no, que no, eh Que recogáis vosotros que no habéis hecho nada Pero qué menos Que recogáis vosotros porque nos habéis dejado aquí durmiendo Claro, claro, eh Que no sé Que os habéis hecho la comida Que nosotros no vamos a recoger, que recogáis vosotros Pero qué menos, si nos habéis hecho un montón de trastadas, anda ¡Socorro! ¡Abrí! Madre mía, no me parece tanta que me había movido ¡Abrí! 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 me dijiste es que me vais a dejar un día mira mira los de tu propio team se han olvidado vaya team vaya team vaya team que te has secuestrado tu team en un sótano que vergüenza de ti bueno y que como vamos a solucionar esto con la Innova y todo a ver chicos os digo un poco la situación de la Innova tiene mucho frío esta con mucha hambre dice que desayuno y tal que coma un día sin comer ya 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 pobrecita me sabe muy mal se nos ha ido la olla entonces como nos la vamos a apañar para arreglar la casa porque está patos arriba pues no se piensa algo porque yo solo no tengo una idea y si hacemos como unos jueguitos así como en la pareja si en parejas pero de diferentes teams ah vale vale como por ejemplo tu de tu team y yo de mi team entonces tú vas conmigo venga pues venga valla a ver si te atreves contra mi yo quiero que me atreve hombre vale pues entonces yo seré la que acontare los puntos el primer reto que lo elige venga eh venga lo voy a elegir yo sabes cual es eso que la canción eh a ver si si el de que si seguirme ay pues venga vamos a seguir eh bueno chicos ya estamos en la piscina y el primer reto es que sigue la canción y yo lo sabéis que no se gala bueno mira te lo voy a explicar aquí dos personas se van a aguantar de las manos y tú te tienes que estirar para atrás si no cantas la canción te caes para atrás claro te pondrán una canción te la pagan y si no la sabes seguir te caes al agua venga pues empiezo yo vale vale pero yo tengo la canción preparada así que bueno valla comienza 3,2,1 ya botella de ron y una libra de ron si te llaman de nuevo pues puedes poner eso eso no va a ser yo juego mi ron ole 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 3,2,1 ya que es esto a mi que es esto bro 3,2,1 ahhh 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 bueno pues por aquí ponemos los recuentos de marcadores y vamos a por el reto número 2 vale segundo reto no 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 ahora lo digo yo vale porque antes habéis dicho vosotros ahora nos toca a vosotros vale entonces el segundo reto va a consistir a ver quien tiene mas ritmo haciendo un tiktok wow este es fácil pienso que lo tienen que hacer leo y sed oh va va pero eso es horrible eso va a hacer yo ir una locura ya ves mi novia pues es subcampeona del mundo me ha entrenado a bailar lo tengo enseñado lo tengo muy enseñado yo tengo a abril que me enseña mucho verme la baila me ha enseñado un montón de bailes ella también así que pero no se entera de nada vale pues venga damos 5 minutos para enseñar así que empiezan a la va a ver chicos se acabo el tiempo a que venga va tenis el baile todas las parejas a ver si si hay que decir que se llama la llevo para mi cama eso yo confio en el leo es que lo tengo muy bien enseñado muy bueno que sigues y dejaros ya de rollitos y yo voy a poner la música así que 3 2 1 vale vale está bastante reñido eh yo lo veo aquí un poco justo bueno que si que si venga votaciones yo creo que lo ha hecho bastante bien el Sergi así que mi punto va para Sergi yo creo que lo ha hecho bastante bien el Sergi entonces mi punto va para Sergi no 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 yo no se de que me he puesto otras el que lo ha hecho mejor aquí es el leo claramente pues mira yo por primera vez voy a estar de parte de Nayara así que leo que vamos venga va que queda la ultima votación que damos empate yo voto al mejor que es Sergi vale bueno pues si es mi tiempo si la echamos el mejor el leo que no ha acabado en el agua se da a quien que ha acabado en el agua eh bueno venga va dejamos por aquí los marcadores y vamos a por el tercer y último reto bueno pues para desempatar estos tres retos que ultimo reto vamos a hacer vale el ultimo reto esperate ya es el ultimo reto eh bueno va a quien lo quiera hacer yo 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 vale el dos tras dos vale vale y va a ser un frio caliente así que cerra los ojos porque voy a esconder el teléfono así que bueno venga cerra los ojos yo creo que 30 segundos esta bien así que editora por el contador venga vamos correr no hay nada no hay nada o no hay nada no tenemos el sombrero que debajo del sombrero venga va yo creo que ya no lo encuentran Vamos a dejarle decirlo ya. Ya va. 3 2 1 ¡Lemárame! ¡Ayuda ayudarme! ¡Estás caliente! ¡Estás caliente! ¡Caliente, caliente! ¡Está ganando! ¡Sí! Es esto, es esto Si No te lo puedo creer Lo siento mucho amiga mía, te he ganado No puede ser esto tío, que no, que no Que no, que no, que no, que eso sabe, he hecho trampa Trampas, que trampas, si tú estás igual que yo Minando para allá ¿Cómo que mirando hacia? ¿Quién ha sido el ganador Abril? ¿Quién ha sido el ganador Abril? ¡A probar chavalín! ¡A probar chavalín! ¡Venga! ¡Que os vaya muy bien! Y nosotros si queréis un baño a la piscina Y así luego si se llena de hojas la limpiarán ellos No, 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 pero mejor no Porque mi padre ya, bueno, nuestros padres ya nos están Esperando en casa, así que vamos a pillar La maleta que están dentro y nos vamos ya de casa Mientras estos acaban de fregar Que vaya pringao Bueno, ¿qué? ¿Vuestro team? Ya habéis dejado la casa demasiado limpia, ¿no? Sí, ya está limpia Así me gusta, chachos Que si no nos ponen una multa, ¿eh? No queremos multa Así que bueno, a ver, este fin de semana no hemos pasado bastante bien, ¿no? Dejando las peleas Y eso lo ha pasado bien, ¿no? Sí, la verdad es que se hacía muy chulo Bueno, pues la verdad es que podríamos quedar otro fin De quién sabe si habrá peleas, retos, juegos Sí, porque aunque haya habido peleas Nos hemos pasado súper bien Yo la verdad es que estoy muy contenta de esto A ver, la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien todos Sí, 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 pero hay que cambiar de casa Sí, sí, porque la misma siempre aburre Esto es verdad Así que chicos, ya sabéis Si queréis más vídeos todos juntos Con más peleas y diversiones Darle like, suscribiros Y nos vemos en la próxima Bueno, toca despedirse Chao Adiós Que toca despedirse, bro Adiós 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 Que vaya muy bien Adiós Adiós Bueno Pues no tenemos que ir Así que Adiós 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 Adiós